El 7 de julio Y al hablarle con nobleza En sonrisas floreció su brusquedad Y al son de guitarras La Jota Navarra le quise ofrendar No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera La mencona No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra Que por ti pondré banderas Si lo mandas tu persona Flor morena No te vayas de Navarra Nunca más en la vida la he vuelto a ver Porque un 7 de julio la conocí Y se fue de la mano de otro querer En la fiesta Navarra de San Fermín A su Virgen Macarena Le pedí que me mandara su ilusión Pero esclavo de la pena Su recuerdo me requema el fracón Y un llanto de amores Refresca las flores de aquella canción No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera La mencona No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra Que por ti pondré banderas Si lo manda tu persona Flor morena No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra